Hola amigos, hoy se va en un nuevo video y hoy vamos a, voy a hacer el video de, estamos en un nuevo video de Pinocho y creo que es muy sobre que Pinocho, la película de Pinocho de Guillermo del Toro se estrela el 9 de diciembre y creo que la voy a ver hoy 4 de diciembre, casi una semana antes de que se estrele, unos días antes de que se estrele la película en Netflix y esto es casi al Guillermo del Toro, porque Guillermo del Toro, Guillermo del Toro hizo que esta película se estrenara en el cines o algo parecido a los cines, porque yo la voy a ver en la CCU de Puebla, vean, es oficial y hasta les voy a mostrar la página si la gente esta en el CCU de Puebla y va a estar del 1º al 14 de diciembre en el CCU de Puebla también lo puede ver en el CineDocs, CineDocs, CineBox, CinePoli y CineMax, no lo pueden ver, es una lástima que no permiten que se estrele esta película en sus salas y ya se les voy a poner la lista en donde pueden ver esta película para que la puedan ver en donde les quede más cerca aquí están las funciones en el CineDocs, 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 CineDoc en donde se se vuelve fuera, que es donde la palabra va a estar disponible del 1 al 2 de diciembre, el lugar de las salas de arte, aparte los boletos ya son disponibles, cuestan 50 pesos, así que si quieres verla o quieres quedarte a verla en Netflix, puedes hacerlo y disfrutarla.